¿Se acuerdan de él? Alexander Alasso, la persona sospechosa de abrir fuego contra la embajada de Cuba en Washington, se encuentra negociando una declaración de culpabilidad. El hombre de 43 años y oriundo de Cuba está acusado de hace exactamente un año, el 30 de abril de 2020, disparar en al menos 32 oportunidades en horas de la madrugada contra la sede diplomática de la isla utilizando un fusil AR-15, tras lo cual Alasso, según imágenes reveladas posteriormente, se tiró al suelo al llegar la policía. Según el sitio digital Cibercuba, Fiscales Federales y el abogado de Alasso, Tony Miles, se encuentran terminando la negociación que podría cerrar antes del 20 de mayo, fecha fijada para el juicio. Alasso permanece detenido en un centro federal sin derecho a fianza y podría ser condenado de declararse culpable a un mínimo de 10 años en cárcel.